En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver cómo Brookhaven ha cambiado durante este año Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás Y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Empezamos con un vídeo muy especial en el que vamos a ver todo lo nuevo que han metido durante este año en Brookhaven Cómo ha cambiado este año nuestro juego, así que vamos a empezar Obviamente la primera actualización fue la de principios de año 2023 En la que metieron esos detalles dando feliz año nuevo a todo el mundo Y aquí tenemos la primera casa premium que metieron en todo el juego Con este agua un poquito falsa, pero la verdad es que la casa estaba bastante bien Una casa muy bien decorada en la cual tenía un ascensor que llegaba a esta zona de la casa Obviamente siempre mirábamos si había pizza o no y siempre estaba, está claro Después encontramos la caja fuerte en esta zona de la casa apretando el espejo Estaba aquí escondida y si bajabas abajo con el ascensor encontrabas una zona aquí muy chill, muy relax Seguimos con lo nuevo, lo siguiente que metieron fue esta casa, esta casa submarino con un montón de detalles Por aquí podemos observar, se abría y se cerraba obviamente y te tirabas y aquí estaba muy muy épico Incluso podías dañar el submarino y que se inundara completamente todo Estaban muy bien estos detalles También en esta actualización, bueno ya más que nada en la siguiente Ya pusieron estas nuevas zonas donde pues tenías esta zona de belleza Vale, que tenías aquí distintas cosas que hacer Y la podías convertir en varios sitios En la zona de fiesta, muy bien decorada como aquí vemos con regalos, decoración, globos Y también podías convertirlo en esta zona de desayuno Vamos a las siguientes zonas, volví al restaurante antiguo Teníamos una zona de tacos y de burritos muy buena y llamada Los Panchos Que podías transformar, aquí vemos, en una lavandería Aquí en esta actualización teníamos nuevas tiendas y eso estaba muy bien Aquí volvemos al restaurante que es el que estaba al principio de todo el juego Muy bonito y podías transformarlo en un dealership Es decir, pues en una tienda de venta de autos muy muy buenos Como vemos por aquí en las fotos y aquí también en presencia Y podías también convertirlo en un museo Este museo contiene muchos escritos y durante este año los hemos ido descubriendo todos También pusieron esto de aquí, que es una tienda de móviles Que podías transformar en una tienda de accesorios, de vehículos, vale De coches, como aquí podemos ver, ruedas Y también podías convertirla en una tienda de armas Espectacular, más tarde llegó una actualización muy importante Y es que llegó el hotel en la zona de las fincas, de las grandes mansiones Podías colocar este hotel que estaba espectacular Muy muy grande, enorme, con distintas zonas Como la cocina, la zona de estar, la piscina Contaba con cuatro habitaciones y también varios secretos Esta actualización estuvo genial Y es que aparte pusieron una casa nueva que podía utilizar todo el mundo Esta casa estaba muy bien porque tenía este detalle Y es que abajo del todo podías colocar esta cancha de básquet También la podías transformar en una zona de diversión Aquí con sus toboganes, con zona para esconderte y muchas cosas más Y también la podías convertir, si eres premium, en una piscina con un tobogán Y con este trampolín Esta casa, la verdad, es que era muy muy divertida Seguimos con más actualizaciones Llegó la actualización de Pascua con la caza de los huevos de Pascua Muy complicado a algunos de encontrar Y también llegó este vehículo, esta caravana Llegaron varios en esta actualización Como este que vemos por aquí También llegó el mini, muy pequeño, muy bonito Y este que fue premium, muy elegante Por cierto, también cambiaron el helicóptero Y lo cambiaron a un huevo de Pascua Muy épico y muy gracioso La verdad es que fue muy buena idea También añadieron que en servidores privados pudieras colocar más de un coche Estaba bastante bien esto Y ya llegó la actualización de la zona Esta un poco destruida, un poco militar Con varios secretos y varios de rayas también Como vemos por aquí, vale, tenía distintas zonas Muy buenas para hacer roleplay Aquí tenemos este bunker secreto que podías convertirlo en una especie de zona militar médica También un laboratorio y en el bunker Seguimos Llegaron estos vehículos Llegó la camioneta de los helados Que podías transformar en varias cosas Por ejemplo, aquí tenemos Podías transformarlo en una camioneta de perritos calientes También de tacos Ya me está entrando hambre También la podías transformar en esta camioneta de dulces Ay, ves, es que esto está muy bonito Tengo hambre ya También llegaron nuevos props Y llegó la nueva casa La casa de la granja También tenías muchas cosas para hacer Aquí distintos elementos que poner en la zona de fuera del huerto También tenías la posibilidad de pillar un árbol con las manos Y llegaba aquí al lado Tenías como una especie de pequeño granjero Con esta actualización también llegaron pues coches relacionados con la granja Como este por aquí Para colocar tus alimentos y tus frutas y tus verduras Y también esta especie de tractor Que por cierto soltaba mucho humo y iba bastante rápido También llegó el vehículo acorazado del banco de Brookhaven Que tenía todo el dinero aquí guardado También llegaron las skills de las armas Muy, muy épicas Y por cierto, a partir de esta actualización Ya podías robar la, pues la caja registradora El dinero del supermercado También llegó como nueva zona La gasolinera La tienda de la gasolinera Que también podías robar Muy buenos detalles En esta siguiente actualización También llegó esta casa Que era premium La verdad es que muy bonita Con una zona de gimnasio Para ponerte muy ultra Pero super mamadísimo Y aquí esta zona de la piscina Esta zona, esta casa Estaba muy bonita Y estaba muy bien La verdad es que le daba una muy buena nota También llegó la zona militar A la zona de las fincas De las grandes mansiones Esta fue una gran actualización Porque tenía muchas zonas Aquí tenemos la zona de la enfermería También tenía torres Zona para poder disparar Y lo mejor que pusieron fue este jet Que tenías que ser premium Y la verdad es que estaba muy muy épico Podías ir super rápido Con una velocidad de más de 200 Espectacular Más tarde llegó esta casa de aquí Que fue la casa oficial de los youtubers Donde teníamos pantallas Teníamos las placas del millón de suscriptores De los 100.000 Teníamos un croma móvil Y zonas para jugar a Brookhaven Dentro de Brookhaven Y ser tu propio youtuber También llegó de nuevo esta zona de aquí Para tirarte y reventarte un poco la cabeza Siguiente casa Por aquí ya tenemos Una casa muy bonita La cual destacaba por estas luces Que vemos por aquí Estaba la casa llena de esas luces Después podías colocarle estos colores Y quedaba muy muy bonito Llegamos aquí también al final Porque de esta actualización Porque podías tener nuevos bailes Aquí en esta siguiente actualización Llegó este coche Uno de los mejores coches de Brookhaven Este coche que necesitas tener El pack de los vehículos Y es que va demasiado rápido Fue una completa locura La actualización Encima con otros colores Quedaba también muy muy bien Estaba espectacular Más tarde también colocaron Esto de aquí Para poderte poner el cuerpo Que tú quieras Dentro de Brookhaven La siguiente actualización Contó con la actualización De las construcciones Poder construir tu casa Poco a poco Con esos detalles Tenías una grúa Y teníamos nuevos coches Podías construir tu casa Hasta que quedara así Lista Para estar a la venta Y ya si eras premium Podías colocarla ya completa Con todos los muebles Obviamente Era una actualización De construcción Y no podía faltar Pues esta excavadora La verdad Es que fue Muy buena actualización También llegó Esta especie de secreto Con una cueva Que aún no sabemos Para qué sirve exactamente Pero fue muy épico Después llegó La gran mansión Esta gran mansión Para el Para el game pass De las fincas De las grandes estados Tenemos aquí Una mansión Con helicóptero Con piscina Y más tarde Llegó la zona De los estudios En esta zona Tenías aquí En el apartamento Podías crear tu propio Grupo de música Y llegaron instrumentos nuevos Como fue La batería Y como fue El piano Para poder sentarte Y poder Colocarlo Y poder tocarlo Y poder tener Tu grupo de música También llegó Esto que fue La actualización Pequeña De poder cambiar La furgoneta Más tarde Ya estamos ya En Halloween Llegaron Los caramelos La caza de los caramelos Que nos volvió Todos un poco loco Porque algunos Eran muy muy Complicados Y llegó Esta casa de aquí Que podías cambiar Esta zona de aquí Con Pues si eras Premium Y por cierto Cambiaron el helicóptero Y esta vez Fue un OVNI Seguimos Que aunque dan Actualizaciones También cambiaron El diseño De la ambulancia Y el diseño Del camión De bomberos Ahora eran Pues bastante Modernos Después en la zona De los apartamentos Colocabas la tienda De bicicletas Y de skates Y arriba Tenías un Skate Park Enorme La verdad es que Esto Estuvo Muy muy bien Más tarde Llegó ya La actualización Del castillo Con un montón De detalles La verdad es que Esta actualización Me encantó Con su trono Con una Llave Escondida Este sitio Contiene muchos secretos Muchas habitaciones Una zona para entrenar Llegaron las espadas Llegaron las flechas Con los arcos Llegaron las hachas Y también teníamos Unas más morras Para guardar Y esconder Aquí a la gente A los que se portaran Mal Llega la actualización La última De este año Que fue La de navidad Llegó con un Nuevo Game pass Un game pass De los botes Aquí los tenemos Y llegaron también Las islas desiertas Esta última actualización Fue una completa Locura Islas desiertas Islas secretas También Nuevas zonas Y nuevo Game pass De botes Fue espectacular Y hasta aquí Esto fue Como ha cambiado Brookhaven Durante este año Espero que os haya encantado Si queréis ver videos como estos Suscribiros al canal Para formar parte del Team Lucky Solo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao